¡Ah! ¿Tú no sientes el resplandor? Sigo subiendo de nivel, pero no pierdo el grado. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Buloba, Buloba, el 23, fuego pa' todo el mundo. Soy Brea Frank, aquí está el podcast, la Brea Acción, analizando la canción letra por letra, barra por barra, punto por punto, po, po, po. Buloba's family, el tipo, este es free, lo hizo en una entrevista que le hice, búscalo aquí, te lo voy a poner ahí en recomendación para que después de la reacción lo veas. Al final te doy mi opinión de esto. Buloba's family, tiraera pa' todo el mundo. Te voy a decir punto a punto a quién le tiró el 23. ¡De Villamaría, Buloba! Tú no sientes el resplandor. Sigo subiendo de nivel, pero no pierdo el grado. Es que yo soy de calle, vende pura media, arriba, abajo. Tú cantas lo que te cuentan. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Los chonchones no lo matan. Andan vivito y coleando. Ok, evidentemente eso es para Rochi. Porque Rochi en un freestyle que hizo con DJ Skov en la cabina, decía, los chonchones lo mataron robando. Tú estás mencionando a los chonchones y lo mataron robando. Tú lo que estás chivateando, tú lo que estás choteando. Le tiró ahí de una vez a Rochi, que siempre ha tenido su pinche con Buloba. Buloba le tiró en una canción. ¡Fuego pa' todo el mundo! Tú no sientes el resplandor. Sigo subiendo de nivel, pero no pierdo el grado. Es que yo soy de calle, vende pura media, arriba, abajo. Tú cantas lo que te cuentan. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Los chonchones no lo matan. Andan vivito y coleando. Ok, Buloba, el tipo, recuerden que está en el Bameso, que es el equipo de Buloba que le dio tanta incidencia el año pasado en el básquetbol dominicano. Barrio Mejoramiento Social, Bameso. Eso significa eso del logo que está ahí en la cancha de básquetbol que está jugando. Pero miren esto importante. ¿Cómo es que está el juego mientras él está anotando? 24 a 2. Es así. En el reloj de 24, 0, 0, 6 a 2. Buloba ganando. Una falta por dar, 4 por... Y 4 faltas. Ahí está, ahí está. La pizarra tiene un significado. Buloba Family le tiró a Buloba. Los chonchones no lo matan. Andan vivito y coleando. Yo soy la receta del chef que no se presta. El Bugatti del Alfa que no sé ni cuánto cuesta. El brujo de Jen que sabe el huevo del meloso tú. La mami Jordan yo rompiéndole esa cre... Ay, mi madre. Pero espérate, Buloba le mandó fuego a todo el mundo. Aunque usó el Alfa. No le tiró al Alfa en esa parte. Si no lo mencionó, como que no se sabe cuánto costó el carro del Alfa. Pero se la aplicó muy bien. Ese verso es para Rochi. Lo que él representa. Yo soy esto, soy lo otro. Los chonchones, un grupo de... Tú sabes, los chonchones, que tenían su sonido. Tú no sabes. La receta del chef que no se presta. El Bugatti del Alfa que no sé ni cuánto cuesta. El brujo de Jen que sabe el huevo del meloso tú. La mami Jordan yo rompiéndole esa creta. El mejor. Aterrola explorando los continentes. Lo he hecho yo sin la aprobación de foca en el consciente. Bueno, ahí tienes razón, el Buloba. Recuerden que el lápiz consciente y él tienen una división. También lo dijo en la entrevista. Desde hace mucho tiempo están divididos ellos dos. Luego de que el Buloba formara parte de la agrupación del lápiz, dividieron. Buloba también en la entrevista habló de todo esto, de cómo su situación con el lápiz consciente, aunque le profesó respeto. Entonces, está claro, ni él ni a los foca le han dado apoyo y él sigue metiendo mano. Válido, Buloba. Bárbaro, muy duro esa. Muy buena esa, Buloba. Una guerra de seca y con residentes. O sea, no va a ganar, pero se la aplicó nuevamente a seca. Tienen una guerra montada. Seca dijo que el reloj de Buloba era falso aquí en esta cabina. Y que era un habladorazo. Dijo que Buloba era un habladorazo. Lo de seca y Buloba es de verdad. Lo de seca y Buloba es de verdad. El tipo tiene un buen delivery, tiene una métrica que se entiende. Muchos raperos ahora mismo tú no lo entiendes. Buloba tiene una lírica entendible, digerible. Muchos locotrones no van a entenderlo a Buloba. No van a entender el rap. Y culpables son ellos, incluyendo el mismo Buloba, porque dejó de hacer rap. Y ahora mucha gente lo usa en su contra. Eso no está, porque no están acostumbrados al oído. Descifren estos códigos, barra por barra, de Buloba's Family, la reacción. Soy de lo de antes, cuando no cambiaban feca. 2010, cuando se fiaba un aparato de manteca. Cuando las cuatro letras se tiraban a las cuatro. Cuando se mataba gente adentro de la discoteca. Bueno, todo eso que él está diciendo, él está diciendo, él está aplicando sus códigos antiguos. Yo soy el tipo, yo soy viejo en esta vaina. Cuando se tiraba las cuatro letras, la DNC se tiraba. Y cuando en la discoteca se mataba gente. Y eso no se usa, porque revisan a todo el mundo. Nosotros tenemos los códigos, lo verdadero. Buloba's Family aplicando la brea Frank con su t-shirt de Presidente Studios Podcast. Lo que viene lo próximo, muy picante. Atención, nuevos talentos. Envía tu demo, Presidente Studios. Es lo que viene, coming soon. Desde ya el día 2 de mayo, todo el mundo enviando su demo para ser parte y que Arcángel sea tu mentor. Dice así, Buloba's Family. Let's go, let's go. Eso es, me parece, Melvin taquillado. Los joyeros están llenos de odio. ¿Es con CX o es con Rochi? ¿Qué taquillado los joyeros? Que el topo al capital, nada para el interés. O sea, qué fiao. Muy buena barra de Buloba's Family. Un pariguayo, Buloba. Vamos a esto. El micrófono no me gustó, Buloba. ¿Por qué tiene que ponerle un cable? Porque dime, ¿Estás grabando con un micrófono inalámbrico? Buloba, ¿va a seguir? Tampoco así. Soy yo, Bria Frank, que está analizando la canción. Debió de ponerle un cable. Me gustó la fotografía del video en esta parte. Me gustó la fotografía. Un poquito más atrás me gustó porque luce un Buloba con flow, con estilo, un rapero neto, con una velocidad agradable al oído. Me lo buscaba en par de meses, los joyeros llenos de odio. Tú te desapareces, me elvin taquillado, na' pa'l capital, na' me interese. Me siento doba montana cuando tenía el grillete. Malcriado, rebelde con causa de los 17. Rulay por Villacón, atrás de los billetes. Me cingué todo lo cuero de la 14 y de la 7. Tiró ahí, de la 14 y de la 7. Se la aplicó a todita, Buloba. Dice... Draco, súbeme el beat. Se volvió al flow de Draco, que ha sido su arma secreta durante tanto tiempo. Los Draco, los tígeres que siempre han estado al lado de Buloba para este tipo de instrumental. Un instrumental bastante jugoso, agradable al oído. Me gustó porque lo hizo ahí con un estilo hasta risueño, ¿me entiendes? Los muchachos están alterados, se quieren medir. Mucha incidencia de Ariyanki que tiene Buloba. No está mal. Le tiró ahí a Mar... Bueno, a Marvy no. Lo que quizás has dicho no... Son comparaciones, más que tiraera. A nivel de tiraera, con Cuyuela y Marvy hay una distancia, esa es la realidad. Estos muchachos que se quieren comparar, que se quieren comparar, que se quieren comparar. A ti y a tu mamá, a ti y a tu mamá, a ti y a tu mamá. Estos pichones que se quieren comparar, se quieren comparar, se quieren comparar. A ti y a tu mamá, a ti y a tu mamá, a ti y a tu mamá. Bueno, Buloba lo que le está aplicando es la experiencia. Yo la tengo y no te la doy. Suéltenme en banda a mí. Yo tengo demasiado tiempo en esto. Los muchachos, ustedes no pueden conmigo. Eso es lo que está montando Buloba. A Rochi, a Sequi, a Kenser, ya se la está aplicando ahí. Recuerden que están diciendo que Kenser le escribe. Kenser dijo que le escribió a Buloba la canción hace dos meses. Bueno, si ya salió hace dos meses y yo era en pana, él me les cantó hace un par de meses a mí. Puede ser. Kenser habla. Vamos a esto. Ahí se diferenció ahí. Un AP, un Audemars Piguet. Yes. Ah. Mi piel, un AP en la muñeca, ya todo el mundo tiene cartieles, todos pichones, par de meses y ya se quieren comparado. La calle me enseñó que el silencio es el trofeo, que el que prende por el selfie no le para el pateo. Eso es al alfa. ¿Por qué? El alfa en Recojan los cartuchos dice ustedes prenden por el selfie. Yo estoy aquí. No es este muchacho que está haciendo la relación. Soy yo. Yo estoy aquí. Eso es al alfa. Escúchalo bien. Eso no me doblo, no. Yo no vivo, tigre, el respeto sin planta. Dejen su cuenta. A ustedes no les creo. Cuando tú ibas a entrar a la escuela ya yo estaba en recreo. La calle me enseñó que el silencio es el trofeo. que el que prende por el selfie no le para el pateo. Ay. Se la aplicó al alfa el jefe. Recuerden que él en la entrevista que le hice para escuchar esta canción hay que ver la entrevista. Él dice lo del alfa, que el alfa le tiene una ley de hielo, que le faltó el respeto de una manera como que un día lo saludó y le frequeó. Ahí está la razón. Buloba la tiene. Se la está aplicando al alfa ahí. Sigo, causa un destrés, pero a la misma vez enseñándoles que soy un antes y un después. Partiéndoles el culo de cuando en vez al derecho y al revés. Yo no soy lo que tú crees. Sigo vigente y moderno corro en el tiempo. El tiempo pasa y ustedes van pasando con el tiempo. Ay. Lo veo discutiendo y yo fumando un habano en un PH con los primeros que me dieron la mano cien años después las mismas discusiones vamos al grano ¿Quién es el mejor rapero? Lápiz Buloba o Decano. Oh, esta está buena. Muy buena, muy buena de Buloba ahí. La discusión sigue. ¿Cuál es el mejor? Lápiz Buloba o Decano. Dame la luz. Lo veo discutiendo y yo fumando un habano en un PH con los primeros que me dieron la mano cien años después la misma discusión. Habla de lealtad ahí. Habla de lealtad. O sea, el tipo tiene diez años después está fumándose un habano con lo que arrancó. ¿A quién le está tirando ahí que no tiene lo mismo código, lo mismo coro con lo que arrancó? Vamos al grano ¿Quién es el mejor rapero? La Pibu Lobo Decano. Ah. ¿Pa' qué Fogón si esta chispa no se tranca? Tu valor es más falso que los carros de Casa Blanca. Ok. Eso es a Braulio. Eso es a Braulio. Ah, pero ¿fue a todo el mundo que le tiró? Vamos al grano ¿Quién es el mejor rapero? La Pibu Lobo Decano. Viene. ¿Pa' qué Fogón si esta chispa no se tranca? ¿Pa' qué Fogón si esta chispa no se tranca? Braulio, cógelo ahí. Eso es tuyo. Valole más falso que los carros de Casa Blanca. Bálvaro, tú valole más falso que los carros de Casa Blanca. Ay, Braulio. Casa Blanca, chaqueta Casa Blanca, hay niveles. La ropa blanca con la ropa blanca. Respeto me lo gane y no lo pedí. Ustedes cantan la historia de otro y yo la pipí. Yo trabajo una carrera no una pegada porque entendí que el campeonato es muy importante que el envíe. Uy, el campeonato es más duro que el... Ay, me dio frío. Me dio... Me engrifé cuando escuché esta línea de Boulobas Family. Carro de Casa Blanca, camisa Casa Blanca, chaqueta Casa Blanca, hay niveles. La ropa blanca con la ropa blanca. Respeto me lo gane y no lo pedí. Ustedes cantan la historia de otro y yo la pipí. Yo trabajo una carrera no una pegada Me gustó, me gustó, Bouloba, Bouloba, Bouloba. Porque entendí que el campeonato es muy importante que el... Suscríbete al canal de Brea Frank, suscríbete, déjala y comparte. Si te gusta esto, súbele a tu historia de Instagram que lo voy a repostear. Dale, Bouloba, dale, rompe. Mejor dime que no se ha dicho de mí. Critican a Toquicha pero aplauden a Cardi B. Eso es a todo el mundo ahí. Eso es a la sociedad. Critican a Toquicha pero aplauden a Cardi B. Diablo. Bouloba, te fuiste lejos ahí, espérate, bájale, bájale dos. ¿Tú sabes que es lo que me gusta de Bouloba? Que no se la den a Bouloba. Él se la da el mimo. No se la den, él la aplica el mimo. Los mejores somos de Cano Lapillo y lo repite, lo repite, lo repite. No se dobla y tiene su autoestima en el cielo. No lambe. Eso es bueno un rapero, no lamber en el sentido de que el tipo se ha mantenido en base a trabajo. Usted es mío, es mío, me tiró, me tiró. Se la aplicó a todo el mundo. Aquí hay gente que no tiene el valor de Bouloba de hacer una canción. ¿Hace cuánto no vemos una tiradera? ¿Hace cuánto? Porque aquí hay tigres que tienen el respeto, tienen el talento, y no tiran porque tienen miedo. Hay que valorizar la persona que no tenga miedo a nivel de hip-hop. Vamos a esto, Bouloba. me tiran pa' trabajo y pa' disparar. A mí me hizo la calle y ustedes to' la era digital. Ay, José, Yankee. A mí me hizo la calle a todos ustedes sus disqueras. A mí me hizo la calle a ustedes la era digital. Oh, my God, Bouloba. La experiencia de nosotros te la voy a explicar. Tú vas a morir siendo la copia, yo siendo lo original. Rapaz, to mine. Estos muchachos que se quieren comparar, que se quieren comparar, que se quieren comparar. La experiencia de nosotros te la voy a explicar. Tú vas a morir siendo la copia, yo siendo lo original. Rapaz, to mine. Estos muchachos que se quieren comparar, que se quieren comparar, Bulova's Family. A ti y a tu mamá, a ti y a tu mamá. Estos pichones que se quieren comparar, se quieren comparar, se quieren comparar. A ti y a tu mamá, a ti y a tu mamá, a ti y a tu mamá. A ti y a tu mamá. A ti y a tu mamá, a ti y a tu mamá. Yo creo que es una buena canción para tirar, es un buen anzuelo para que los demás le tiren. ¿Qué provoca Bulova? Que de esos seis muchachos, de esos seis, le tiren. Le tiren a él. ¿Para qué? ¿Para qué encender la vaina? No sé si pasa. Le tiró al Alfa, aunque no lo mencionó ahí, le tiró al Alfa. Se la dejó caer su pullita. No lo mencionó ahí por el respeto que le debe de tener al Alfa. Todos, porque el Alfa, para nadie es un secreto, que es la figura más determinante ahora mismo en el Dembow. No puede venir y decir que el Alfa no la puede poner ahí. Además, se ve hasta envidioso. Pero le tiró. Se la dejó caer con la parte de recoger los cartuchos. Entonces, vamos a ver qué pasa con Bulova. ¿Quiénes le tiran? ¿Quiénes le respondan? Déjame tu opinión. En este podcast de Brea Frank, la Brea Acción, lo que se acerca es Presidente Estudios. El podcast, Presidente Estudios, ya salió desde este día 2. Estamos recibiendo los demos de los talentos para ver cuál será el que va a ser apadrinado por Arcángel. Yo estoy, no me pierdo esto. ¿Cómo es que dice Bulova Family? Cerrando ahí, cerrando ahí, cerrando ahí.